En segundo lugar, queridos compatriotas, yo he emprendido una lucha dura contra la corrupción, contra el burocratismo, y en las próximas semanas yo voy a activar un organismo especial nacional para la lucha contra la corrupción en todas sus formas, y yo quiero que la juventud me acompañe con brigadas especiales de lucha, de investigación, y castigo a la corrupción. ¡Ya basta de tanto bandidaje! Yo conformé una unidad especial de investigación, y tenemos resultados que van en avance, muchos de ellos dolorosos, oyeron, de gente en que uno creyó, y es más doloroso, gente que uno le dio responsabilidades, pero aquí hay un solo compromiso, será doloroso, pasemos nuestro dolor, pero la única forma de curar esas heridas es que haya justicia, que se castigue la corrupción, que se persiga la corrupción, y la juventud debe desarrollar los valores y la fuerza para enfrentarse a la corrupción, es uno de los más grandes peligros que tiene la patria, de las más grandes amenazas, más que peligro, amenazas. Una de las más grandes amenazas de que se entienda que la política y el poder es para ser grupos mafiosos, o para enriquecer a determinados grupos de la burguesía, porque se entiende que la política es para llenarse de privilegios, y enriquecerse a costa de un pueblo. Yo pido a la juventud venezolana, a toda la juventud, Héctor, compañero, y todos, vamos a dar un paso al frente, y les pido una de las luchas más duras que tenemos, porque es invisible, la corrupción está invisible, y a veces se disfraza, yo lo he dicho, se disfraza a veces, yo no digo que a veces, creo que se disfraza siempre, y es doloroso las cosas que estamos descubriendo, muy doloroso les digo. En los próximos días lanzaré un conjunto de decisiones y daría a conocer al pueblo venezolano los resultados de estas investigaciones vinculadas a la lucha contra la corrupción y al contrabando a todo nivel. Pido apoyo de ustedes, juventud de la patria, para poder apretar la mano aún más con la fuerza y la energía de ustedes, energía pura. Ustedes me lo están diciendo. Yo voy a apretar duro a ese monstruo de mil cabezas que surge por allí, no tiene razones ni explicaciones nadie, se le da un cargo, una responsabilidad, y termina armando grupos de ladrones y falsantes, no tienen razones por hacerlo, y debemos ir por ellos, compatriota. Vamos a armarnos de fuerza, y pido apoyo de toda la red para informar sobre tantas cosas que suceden. Nos toca esa batalla, nos toca dar esa batalla, nos toca. Bueno, igualmente yo les pido apoyo. Adelante, mucha fuerza. Igualmente, les pido apoyo en el campo de la revolución económica, para incorporarse con una brigada especial, a un proyecto histórico que era el sueño de nuestro comandante Chávez. Ya la juventud está incorporada, pero digo brigadas especiales, y que la juventud socialista, compañero, se meta a desarrollar como proyecto especial de la juventud en el siglo XXI, la Faja Petrolífera del Orinoco, que lleva el nombre de Hugo Chávez, una brigada especial para el desarrollo integral de la faja. Digo más, cuando estaremos en el Consejo Presidencial de la Juventud, yo le voy a entregar la Faja Petrolífera del Orinoco a la juventud de la patria, para que esté en manos de ustedes, desde ya, y lo desarrolle todo el proyecto integral que bastante conoce, compañero Rafael Ramírez, fundador del nuevo proyecto de la Faja Petrolífera del Orinoco. Como vicepresidente político le voy a pedir apoyo para que esto se desarrolle con prontitud y calidad. igualmente en el campo de la revolución política, ¿qué fecha fue que dijimos? Yo apoyo la propuesta que ustedes han hecho y convoco desde aquí, hoy, en el sexto aniversario de la Juventud Socialista Unida de Venezuela, convoco para el 30 de septiembre, exactamente dentro de 18 días, convoco a la instalación oficial del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Juventud, una instancia de gobierno para la toma de decisiones, convoco a toda la juventud de manera unitaria, a la juventud del polo patriótico, a la juventud de la cultura, del deporte, toda la juventud. Vamos a construir las instancias nuevas del nuevo gobierno y del nuevo Estado revolucionario para ir dejando atrás las instancias del gobierno y la instancia de la vieja institucionalidad burguesa, el pueblo al poder, el pueblo al poder.